Más de 600 elementos policíacos requiere el Ayuntamiento de Otompe Blanco para poder cubrir la necesidad en materia de seguridad pública para los chetumaleños, pero solamente tienen en las filas de esta corporación policial a 200 elementos, lo que hace que sea totalmente insuficiente para este fin, señaló el regidor Adrián Sánchez Domínguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Otompe Blanco. El gran problema es que no hay recursos del Ayuntamiento para contrataciones y los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, Fortasec, son cada vez menos e insuficientes. Así es, tanto la policía municipal como la estatal. Mira, deberíamos de estar teniendo para tres turnos, estar por lo menos entre los 800, para cubrir unos tres turnos entre los 800 elementos de la policía. Ahorita estamos alrededor de los 222 elementos, 222 elementos tenemos. Así es, así es, para poder cubrir tres turnos, tres turnos. Obviamente, pues esto implica que son más horas, son turnos de 24 que tienen que cubrir los policías en las circunstancias en las que nos encontramos y aún así, pues nos faltarían. Bueno, el Ayuntamiento está muy limitado en la parte de los recursos para poder hacer contrataciones, o sea, no solo es alguna convocatoria, contrato, sino que eso implica mayores prestaciones, o sea, dónde los vas a tener, mayor equipo, o sea, eso no solo es un sueldo, sino que es dotarlos de las herramientas. El regidor capitalino agregó que tan solo la última contratación de elementos fue de 10, lo que demuestra el gran problema que atraviesa este tema, pues además de la contratación se tienen que adquirir armamento, chalecos, uniformes y todo lo que requiera un elemento para resguardo de la sociedad. Dijo que es preocupante el tema de las ejecuciones y los intentos de ejecución que hay en Chetumal y exhortó a redoblar el trabajo a la policía municipal y también a la estatal. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias.